En estos días, a través de los medios de comunicación distintos de la provincia, ha suscitado un nivel de rechazo, un nivel también de preocupación en los transportistas, en los compañeros que utilizamos vehículos, sobre la posible instauración de fotorradares aquí en la provincia de Cotopaxi y principalmente en Cantón La Tacunga, indicando de que hay dos resoluciones, tanto del Cantón Salcedo, así como también de la empresa de Bancomunidad de aquí del Cantón La Tacunga, que obviamente están municipios adscritos a estas empresas públicas de Bancomunidad, indicando de que hay cuatro millones de dólares en un cantón y tanto en el otro cantón, también para poder implementar esta medida como una salida también de poder frenar el alto índice de accidentes de tránsito. Se indica que bajo porcentajes en el Cantón La Tacunga hay un 56% de accidentes de tránsito, pero lo que no han dicho es que realmente los accidentes de tránsito ha sido por el excesivo consumo de alcohol, no por el exceso de velocidad, así que más bien a las autoridades pertinentes, tanto de la Bancomunidad, tanto también de los municipios, hacer más bien una focalización del sentido real o preocupante de lo que son los altos índices de accidentes de tránsito. Así que más bien lo que hemos dicho nosotros mediante el Consejo de Gobierno planificado todos los días lunes es hacer principalmente el rechazo rotundo a este accionar por las empresas de Bancomunidad sobre la implementación de fotorradares en la provincia de Cotopaxi. Ya tenemos una experiencia bastante desastrosa, negativa, lo que es en la provincia de Tunguragua. Y no quisiéramos que aquí en la provincia de Cotopaxi en este instante se vuelva a copiar el modelo de gobierno de la provincia de Tunguragua, al menos en la implementación de los fotorradares. No olvidemos también en ese tiempo recordar a la ciudadanía que pasó lo mismo. Cuando un alcalde estaba por salir dejó prácticamente finiquitando los documentos, finiquitando los contratos para que la autoridad siguiente venga a asumir ese tipo de responsabilidad. Así que también hacer el llamado respectivo a las autoridades electas en los siete cantones. Al poner también una voz de protesta, una voz de desconformidad ante esta implementación. Y nosotros como movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, obviamente luchando por la clase desfavorecida, por la clase empobrecida de esta provincia y de los cantones, realizaremos, de ser el caso necesario, una acción constitucional, una acción de protección para que este proceso no tenga efecto y no siga su cauce normal. Sino más bien paralizar ahí hasta que las nuevas autoridades de esta provincia, para que las nuevas autoridades de los cantones, asuman con completa responsabilidad sobre la implementación de los fotorradares. Así que indicar a las autoridades que están pensando implementar este atraco, este atraco al pueblo cotopaxense, y también las personas que están de afuera transitando por ser un callejón interandino, dejar evidenciado la desconformidad que tenemos desde el movimiento indígena. Así que el accionar, ya lo hemos hecho, el día de mañana, el día miércoles, sé que la compañera doctora Lourdes Tibán, prefecta de la provincia de Cotopaxi, electa obviamente por la provincia, ha llamado también a una movilización, y el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi no será la excepción. También hemos dado nuestra vocería de desconformidad, analizaremos los documentos pertinentes de todo el procedimiento, de todo el proceso, y en ese contexto también iniciaremos las acciones legales pertinentes como movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. Y por otro lado, también activar el sentido de movilización en desconformidad ante estos atributos, ante estas resoluciones, que primero que nada no ha sido socializada de su proceso de contratación, no ha sido socializada con el gremio de transportistas, no ha sido socializada con toda la provincia de Cotopaxi. Más bien, indicar una vez más que realizaremos nuestra voz de protesta y nuestra desconformidad desde ya. Nuestras acciones serán consecuentes al movimiento indígena, con acciones de hecho, pero también con acciones de derecho que faculta a los pueblos y nacionalidades. Indicando de estas dos resoluciones, nuevamente, llamar también a la unidad de todos los compañeros transportistas, compañeros que gozan de su vehículo diariamente, para poder hacer énfasis que no estamos de acuerdo con lo que las autoridades en su debido momento han tomado como resolución.